shalom familia muchas bendiciones que el todopoderoso te bendiga la lectura de la torá se encuentra en números 81 a número 12 16 y dice de la siguiente manera las siete lámparas habló a donaya moisés diciendo hablaron y dile cuando enciendan las lámparas las siete lámparas alumbrarán de la candelero y arron así lo hizo puso sus lámparas delante del candelero como a donaya había mandado a moche y esta era la hechura del candelero labrada martillo en oro desde su base hasta sus flores fue labrado martillazo conforme al modelo que a donaya le había dado a moisés así hizo el candelero limpieza de los levitas y habló a donaya a moisés diciendo toma a los levitas de entre los híos de israel y purificalos así hará ir con ellos para limpiarlos rociar sobre ellos el agua de la purificación y pasaréis con navaja por todo su cuerpo y lavaréis sus vestidos y se limpiarán entonces tomarán un novillo de la manada y su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tú tomarás otro toro de la manada para ofrenda por el pecado y llevarás a los levitas delante de la tienda de reunión reunirás a toda la congregación de los hijos de israel cuando traigas a los levitas delante de adonaya y el pueblo de israel impondrá sus manos sobre los levitas y harón ofrecerá a los levitas delante de adonaya como ofrenda vencida de parte de los hijos de parte de los hijos de israel para que realicen el servicio del caballero entonces los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno como ofrenda por el pecado y el otro como lo causó a donay para hacer expiación por los levitas y pondrás a los levitas delante de harón y de sus hijos y los ofrecerás como ofrenda mesida a dunay así separarás a los levitas tendrán sido hijos de israel y los levitas serán míos y después los levitas entrarán a servir en la tienda de reunión después de que los hayas publicado y los haya ofrecido como ofrenda vencida porque me son enteramente entregados de entre el pueblo de israel en lugar de todos los que abren matriz los primogénitos de todo el pueblo de israel los he tomado para mí porque mío es todo primogénito de entre los hijos hijos de israel tanto de los hombres como de los animales el día que haría todos los primogénitos en la tierra de egipto los consagré para mí y tomé a los levitas en lugar de todos los primogénitos del pueblo de israel y he dado a los levitas como regalo a arón a sus hijos de entre los hijos de israel para que sirvan para el servicio del pueblo de israel la tienda de reunión y para hacer expiación por el pueblo de israel que ninguna placa entre el pueblo de israel cuando el pueblo de israel se acerca al santuario así hicieron moisés y harón y toda la congregación de los hijos de israel con los levitas los hijos de israel hicieron con ellos conforme a todo lo que había ordenado a moshe acerca de los levitas y los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas y arón los ofreció como ofrenda vencida delante de adonai y arón hizo expiación por ellos para limpiarlos y después de esto los levitas entraron a cumplir su servicio en la tienda de reunión delante de arón y sus hijos como adonai había mandado a moshe acerca de los levitas y así hicieron con ellos retiro de los levitas y habló adonai a moshe diciendo esto se aplica a los levitas de 25 años arriba vendrán a servir en el servicio de la tienda de reunión y a partir de la edad de 50 años se retirarán del deber del servicio y no servirán más ministran a sus hermanos en la tienda de reunión haciendo guardia pero no harán ningún servicio así haréis con los levitas al asignarle sus deberes números 9 la pascua celebrada y habló adonai a moshe en el desierto del sinai en el primer mes del segundo año después de su salida de la tierra de egipto diciendo que los hijos de israel celebran la empresa que a su tiempo señalado el día 14 de este mes al atardecer lo celebraréis a su tiempo señalado conforme a todos sus estatutos y a todas sus reglas la guardaréis entonces moshe dijo al pueblo de israel que debían celebrar el pesa y celebraron el pesa en el mes primero a los 14 días del mes al atardecer en el desierto del sinai conforme a todo lo que adonai mandó a moshe así lo hicieron los hijos de israel y había ciertos hombres que estaban inmundos por tocar un cadáver de modo que no pudieron celebrar el pesa que ese día y vinieron ante moisés y harón ese día y aquellos hombres le dijeron somos inmundos por tocar un cadáver porque se nos impide llevar la ofrenda de adonai a su tiempo señalado entre los hijos de israel y moisés les digo esperar que yo oiga lo que adonai mandará acerca de vosotros adonai hablamos diciendo habla a los hijos de israel y dile si alguno de vosotros o de o de vuestros descendientes queda impuro por haber tocado un cadáver o está en un largo viaje aún así celebrará el pesa adonai en el mes segundo del día 14 al atardecer lo guardarán comerán con panes sin levadura y helvas amargas no dejarán nada de él hasta la mañana ni quebrarán ninguno de sus huesos conforme a todos los estatutos para el pesa la celebrarán pero si alguno está limpio y no está de viaje no celebra el pesa esa persona será cortada de su pueblo porque no trajo la ofrenda de adonai a su tiempo señalado ese hombre llevará su pecado y si un extraño reside entre vosotros y quiere celebrar el pesa adonai conforme al estatuto del pesa y según sus normas así hará un estatuto tendréis tanto para el extranjero como para el natural la nube que cubre el tabernáculo el día que se levantó el tabernáculo la nube cubrió el tabernáculo a la tienda del testimonio y al atardecer estuvo sobre el tabernáculo como apariencia de fuego hasta la mañana así fue siempre la nube la cubría de día y la apariencia de fuego de noche y cada vez que la nube se levantaba de encima de la tienda después que los hijos de israel partieron y en el lugar donde se posaba la nube allí acampaban los hijos de israel por orden de adonai partieron los hijos de israel y por orden de y por orden de adonai acamparon mientras la nube estuvo sobre el tabernáculo permanecieron en el campamento y aunque la nube permaneció sobre el tabernáculo durante muchos días los hijos de israel guardaron la orden de adonai y no partieron a veces la nube estaba por algunos días sobre el tabernáculo y conforme al mandato de adonai permanecían en el campamento luego conforme al mandato de adonai partieron y a veces la nube permanecía desde la tarde hasta la mañana y cuando la nube se disipó por la mañana partieron o si duró un día y una noche cuando la nube se disipó partieron ya fuera dos días o un mes o más tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo permaneciendo allí el pueblo de israel permanecía en el campamento y no partía pero cuando se levantaba partía por orden de adonai acamparon y por orden de adonai partieron cumplieron el encargo de adonai por orden de adonai por medio de moisés números 10 las trompe las trompetas de plata habló a adonai a moisés diciendo a estos trompetas de plata de trabajo a martillo los harás y los usarás para convocar a la congregación y para levantar el campamento y cuando se suenen ambas toda la congregación se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión pero si tocan sólo uno entonces los jefes los jefes de los de las tribus de israel se reunirán contigo cuando toques la alarma los campamentos que están al oriente partirán y cuando toques alarma la segunda vez partirán los campamentos que están al sur se debe hacer sonar una alarma cada vez que vayan a partir pero cuando se reúna la asamblea tocaréis un sonido largo pero no daréis alarma los hijos de arón los sacerdotes tocará las trompetas las trompetas serán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones cuando vayas a la guerra en tu tierra contra el adversario que te oprime entonces tocará alarma con las trompetas para que seas recordado delante de adonai tu elohim y sea salvo de tus enemigos también en el día de vuestra alegría en vuestras fiestas solemnes y al comienzo de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces será un recordatorio de ti delante de tu elohim yo soy adonai tu elohim israel abandona el sinai en el año segundo en el mes segundo el día 20 del mes la nube se levantó de encima del tabernáculo del testimonio y los hijos de israel partieron por etapas desde el desierto de sinai y la nube se posó en el desierto de parán partieron por primera vez por orden de adonai por medio de moche la bandera del campamento de los hijos de udá partió primero por sus compañías y al frente de su compañía estaba nazón hijo de abinada y sobre la compañía de la tribu de los hijos de isacar estaban atanar hijo de su bar y sobre la compañía de la tribu de los hijos de sabolón estaba eriak y de elón y cuando el tabernáculo fue desmontado los hijos de erzón y los hijos de herar y que llevaban el tabernáculo partieron y la bandera del campamento de rubén se dispuso por sus compañías y al frente de su compañía estaba el isur hijo de sedu y al frente de la compañía de la tribu de los hijos de simeón serumiel hijo de sur y sadai y sobre la compañía de la tribu de los hijos de gat estaba yasar hijo de de huelva entonces los gatitas partieron llevando las cosas santas y el tabernáculo fue levantado antes de su llegada la bandera del campamento de los hijos de frail se dispuso por sus compañías y al frente de su compañía estaba el isama hijo de amigud que sobre la compañía de la tribu de los hijos de manasés estaba gamaliel hijo de pedazur y sobre la compañía de la tribu de los hijos de benjamín estaba abidán hijo de gedeoni entonces la bandera del campamento de los hijos de dan como retaguardia de todos los campamentos se dispuso por su compañía hacia el frente de su compañía estaba y es serio de amizaday y sobre la compañía de la tribu de los hijos de hacer estaba pagiel hijo de ocran y sobre la compañía de la tribu de los hijos de estar y que estaba a ira y ordenan este fue el orden de marcha de los hijos de israel por su compañía cuando partieron y moisés dijo a oba hijo de rehuel madianita suegro de moshe vamos hacia el lugar de donde adonai dijo te lo daré ven con nosotros y te haremos bien porque adonai ha prometido el bien a israel pero él le dijo no iré partiré a mi tierra y a mi parentela y él dijo te ruego que no nos dejes porque tú sabes donde acamparemos en el desierto y tú nos servirás de ojos y si vas con nosotros cualquier bien que adonai nos haga lo mismo te haremos a ti y partieron el monte de adonai camino de tres días y el arco del pacto de adonai fue delante de ellos un camino de tres días para buscarles un lugar de un lugar de descanso y la nube y la nube de adonai estaba sobre ellos de día cuando salían del campamento y cada vez que el arco partía moisés decía levántate o adonai y se han esparcido tus enemigos y huyan de delante de ti los que te aborrecen y cuando reposó y cuando reposó dijo vuélvete o adonai a los diez mil miles de israel números capítulo 11 la gente se queja y el pueblo se quejó en presencia de adonai de sus desgracias y cuando adonai lo oyó se encendió su ira y el fuego de adonai halló entre ellos y consumió algunas partes del campamento entonces el pueblo clamó a moisés y moisés oró a adonai y el fuego se apagó por eso el nombre de aquel lugar fue llamado tabera porque el fuego de adonai había entre ellos y la chusma que estaba entre ellos tuvo un gran deseo y el pueblo de israel también volvió a llorar y dijo oh si ponemos carne para comer nos acordamos del pescado que comíamos en egipto y que no costaba nada los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos pero ahora nuestras fuerzas se han secado y no queda más que este maná para contemplar el maná era como una semilla del cilantro y su aspecto como el del bedelio el pueblo iba y lo recogía lo molía en molinos de mano lo machacaba y mortero se lo hervía en ollas y hacía tortas con él y su sabor era como el sabor de tortas cocidas con aceite cuando el rocío cayó sobre el campamento durante la noche el maná cayó con él moisés escuchó al pueblo llorar por sus clares cada uno a la puerta de su tienda y se encendió la ira de adonai y moisés se enojó moisés dijo adonai por qué has tratado mal a tu siervo y por qué no he vallado gracias de vuestros ojos al poner sobre mí la carga de todo este pueblo concedí yo a todo este pueblo los di a luz para que me dijera llévalos en tu seno como lleva la nodriza del niño de mama a la tierra que juraste dar a sus padres de dónde sacar el cambio para hacer a todo este pueblo porque lloran delante de mí dicen danos carne para para que comamos no puedo yo sólo llevar a todo este pueblo la carga es demasiado más pesada para mí si me traes así más también seguidas y encuentro gracia ante tus ojos para que no vea mi miseria ancianos designados para ayudar a moche entonces adonai dijo a moche reúneme 70 hombres de los ancianos de israel que tú sabes que son los ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la tienda de reunión y que se pongan de pie ahí contigo y bajaré y hablaré allí con vosotros y tomaré algo del espíritu que está sobre ti lo pondré sobre ellos y ellos llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo y di al pueblo consagrados para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en presencia de adonai diciendo quién nos dará carne para comer porque era mejor para para nosotros en egipto por tanto adonai nos dará carne y comeréis no comerás ningún día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino todo un mes hasta que te salga por las narices y te resulte aborrecible porque has rechazado a adonai quien está de quien está entre vosotros y habéis llorado delante de él diciendo porque salimos de egipto les daré carne para que coman todo un mes se les sacrificarán ovejas y vacas y les bastarán o se juntarán para ellos todos los peces del mar y les bastarán y adonai dijo a moche se ha cortado la mano de adonai y ahora verás si mi palabra se cumple o no para ti entonces moisés salió y contó al pueblo las palabras de adonai y reunió a setenta hombres de los ancianos del pueblo los colocó alrededor de la tienda entonces adonai descendió en la nube y habló con algo del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos que tan pronto como el espíritu reposó sobre ellos y profetizaron pero no continuaron haciéndolo le quedaron dos hombres en el campamento uno llamado el dad y el otro medad y el espíritu reposó sobre ellos estaban entre los registrados pero no habían salido a la tienda y por eso profetizaron en el campamento y un joven corrió y le dijo a moche el dad y medad están profetizando en el campamento y josué y orden un ayudante de moisés desde su juventud dijo mi señor moisés de eternos pero moisés le dijo tienes cero por mí o hará todo el pueblo del señor fuera profeta que el señor pusiera su espíritu sobre ellos y moisés y los ancianos de israel regresaron al campamento codornices y una plaga entonces se levantó un viento enviado por adonai que trajo codornices del mar y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado alrededor del campamento y como dos codos arriba el terreno y el pueblo se levantó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices los que menos juntaron juntaron diez morrones y los esparcieron por todo el campamento mientras la carne aún estaba entre sus dientes antes de ser consumida la ira de adonai se encendió contra el pueblo y adonai hirió al pueblo con una plaga muy grande por eso se llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba porque allí enterraban a la gente que tenía el antojo de Kibrot Ataba el pueblo partió hacia Acerot y se quedaron en Acerot capítulo 12 1 al 16 Miriam y Aarón se ponen a Moisés María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita con la que se había casado porque se había casado con una mujer cosita y dijeron es verdad que el señor ha hablado solo por medio de Moisés no ha hablado también por nosotros y el señor lo escuchó y aquel hombre Moisés era muy manso más que todos los pueblos que había sobre la faz de la tierra y de repente Aarón dijo a Moisés y Aarón y a María salid vosotros tres a la tienda de reunión y salieron los tres y Aarón descendió en una columna de nubes se paró la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam y a ambos se acercaron y él dijo oíd mis palabras si hay profeta entre vosotros yo Adonai me mostraré a él en visión hablo con él en un sueño no así con mi siervo Moisés él es fiel en toda mi casa con él hablo boca a boca claramente y sin enigmas y él contempla la forma de Adonai ¿por qué entonces no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? y la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue cuando la nube se apartó de encima de la tienda y aquí María, Miriam estaba leprosa como la nieve y Aarón se volvió hacia Miriam y aquí que ella estaba leprosa y Aarón dijo a Moisés oh señor mío no nos castigues porque hemos hecho tonterías y hemos picado no sea ella como uno muerto cuya carne está medio consumida cuando sale del vientre de su madre y Moisés clamó a Adonai oh Elohim por favor sánala por favor pero Adonai dijo Moisés si su padre le hubiera escupido en la cara no quedaría avergonzada por siete días que estará encerrada fuera del campamento siete días y después podrá ser traída de nuevo así Miriam fue encerrada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió a entrar después de esto el pueblo partió de Acerote y acamparon en el desierto de Paraná hasta aquí la paracha la lectura de la paracha Bejalocha cuando configuras inexper cinco punto subida chiquit ice todo a af to chiquit 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 chí